¿Tú que apenas vas iniciando en este deporte y tienes algunas preguntas? Bueno, ¿qué te parece si nos vamos rápidamente con Lalo de la Cruz, este experto físico-constructivista? ¿Qué te va a decir cómo lograr tener un buen físico? Esto es Entrenando con Lalo. Entrenando con Lalo. Hola, ¿qué tal amigos? En el programa del día de hoy, nuestro entrenamiento va a ser un circuito de bíceps, donde vamos a iniciar trabajando predicador, utilizando esta barra recta y el agarre va a ser cerrado. Vamos a trabajar 12 repeticiones, bajamos despacio, no impulsarnos con nuestro cuerpo hacia atrás para levantar la carga. Buscar esa intensidad y trabajar esos bíceps para lograr ese desarrollo. Ok amigos, nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer predicador invertido, agarre cerrado. Para esto vamos a utilizar una barra Z, apoyando bien nuestros tríceps en el cojín. Vamos a extender nuestros brazos para trabajar esos bíceps y subimos. De manera de no impulsarnos con nuestro cuerpo para subir la carga. Es un ejercicio más estricto donde no vamos a levantar mucho peso, sino realmente lo que podemos levantar con nuestros bíceps. Ok amigos, nuestro siguiente ejercicio vamos a trabajar bíceps con mancuerna en banca inclinada. Vamos a trabajar un ejercicio muy estricto. Vamos a bajar nuestras mancuernas, sentir ese trabajo en nuestros bíceps y estiramos nuestros brazos. Ok, vamos a trabajar 12 repeticiones. Nuestro siguiente ejercicio amigos, con el que vamos a terminar el circuito de bíceps, va a ser concentrado con mancuerna a una mano. Recuerden apoyar bien nuestro codo en nuestra rodilla, extender nuestro brazo, bajarlo despacio. Recuerden que es un ejercicio de aislamiento muscular, donde no tenemos que levantar mucho peso para no involucrar los músculos. O impulsarnos con nuestro cuerpo para levantar la carga. Vamos a hacer 12 repeticiones con nuestro brazo derecho. Y con esto es con lo que vamos a terminar nuestro circuito de bíceps. La primera vuelta, recuerden, van a ser 4 vueltas de 12 repeticiones en cada ejercicio amigos. Espero que este circuito de bíceps les haya gustado y que les sirva mucho amigos. Échenle muchas ganas y recuerden, la constancia es la clave del éxito amigos. Ritmo. Vamos a echarle un ojo a la rueda de prensa que se realizó en donde vamos a conocer en qué consiste la noche de campeones. Además, Morrigarza se va al mundial con mucho ojo. Esto es Deporteando. Deporteando con Ana Gran ejemplo de disciplina, constancia y pasión por el deporte de los fierros es nuestro amigo Mauricio Morris Garza. Pues después de una impecable participación en el Clásico Mister México 2009, donde conquistó el primer lugar de su categoría hasta 80 kilogramos y el premio al mejor posador del evento, ganó también su pase directo a una de las competencias más importantes del físico-constructivismo a nivel internacional, el Campeonato Mundial, a realizarse este próximo 1 de noviembre en Qatar, Emiratos Árabes. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí acompañándonos en esta rueda de prensa. Mi nombre es Mauricio Morris Garza. Posteriormente voy a competir en el campeonato mundial. Ahí tengo las puertas abiertas por asistir a este evento por haber ganado en mi categoría la de 80 kilos en el Mister México, haber obtenido el mejor posador en el evento Mister México. Me dieron el pase para ir a competir en el mundial. Va a ser allá en los Emiratos Árabes, en la ciudad de Doha. Quiero dar las gracias a Olympia Fitness Club por haberme apoyado en este magno evento, en esta participación de este evento, que él me está apoyando para la competición en el extranjero. El pasado lunes 26 de octubre, el también vicepresidente de la Asociación del Físico y Fitness de Nuevo León, habló con los diferentes medios de comunicación en relación a su participación en este importante evento, en una rueda de prensa convocada por la misma asociación, donde además se dieron a conocer importantes detalles sobre la próxima noche de campeones y se publicó el calendario oficial de actividades para este 2010. Morris Garza se ha convertido en un digno representante de Nuevo León, no solo como uno de los competidores más destacados a nivel nacional, sino ahora poniendo el nombre de México en alto, siendo él el único mexicano que participará en este próximo campeonato mundial. Pues la verdad me siento un poco nervioso, pero no por el evento, sino por la distancia, para ir a competir hasta allá por los vuelos, porque para nosotros los competidores nos afectan, nos retienen líquidos para el evento. Pero me siento bien, voy a hacer un muy buen papel, vamos a lograr un buen papel allá en el escenario. Bueno, aquí la gran diferencia es este campeonato, su nombre lo dice, es mundial, hay gente de todo el mundo, no nada más de nuestro país, vamos con los mejores de cada país, vamos cerca de 40 competidores por categoría, pero esperamos hacer buen papel en la categoría de 80 kilogramos. Pues la verdad llevo bastante, ¿cómo te diré? Mucho sacrificio, mucho sacrificio, y la verdad representa para mí lo máximo, ¿no? Porque es lo mejor, soy el único mexicano que va de este año a un campeonato mundial. Si bien, este regio hace ruido no solo sobre la pasarela, sino también como organizador de la ya tradicional Copa Morris, y como promotor de este gran deporte. Y como parte de ello, puedes verlo todos los sábados en TV Gym, en su sección, Morris se dice cómo, donde contesta todas las preguntas de aquellos quienes inician en este deporte de los fierros. Mucha suerte a este campeón, que ha sabido trazar su camino rumbo al éxito, y quien seguramente logrará importantes resultados en este evento de talla internacional. Gracias a todas las personas que nos ven a través del canal TV Gym en YouTube. Nos vamos a un corte, y regresamos, no te muevas de tu lugar, esto es Kiviche. Al regresar, emparedados de salud, y además, noche de campeones, la gala del año. Muy pronto en México, entrena como los auténticos campeones. Samir Banud, Mister Olimpia 1983, lanzará su línea de equipos para gimnasio de origen alemán. Fitness Platinum, con la mejor oferta del mercado, en calidad y precio. Vedanta Health Studio, un oasis para la salud, transformación y belleza. ¿Qué es Vedanta? Vedanta es un espacio con infinitas posibilidades, donde la transformación, el descanso y la renovación física y espiritual se encuentran en un solo lugar. Regálate un espacio, haz tu cita con tiempo. Suplementos alimenticios para físico-culturistas y deportistas. Los mejores productos, las mejores marcas americanas. Haz contacto con nosotros y vamos a vivir en forma.